Buenas tardes Venezuela, buenas tardes a toda nuestra amada patria. Miércoles caluroso, lluvioso y asoleado. Miércoles, ¿qué más se puede esperar de un miércoles? Miércoles 27 de mayo, saludo a toda Venezuela. Hoy miércoles productivo, productivo. No podemos perder el foco de atención en la producción, en la recuperación de la economía real. Con su permiso. En el trabajo del desarrollo de la economía real. Es fundamental. Frente a las teorías y los teorólogos de la economía ficticia, neoliberal, financiera. Surge la tesis de la economía productiva humanista. De la economía productiva del siglo XXI. De nuestra economía productiva. Producir para satisfacer necesidades reales de la sociedad. Producir para que crezca la economía real. Y particularmente para nosotros los países en desarrollo. Que nos han llamado países del tercer mundo. Producir para que el campo, la tierra, el agro, crezca. Lo decía nuestro hermano mayor, nuestro querido Ali Rodríguez Araque. Aquí tengo a comandante coronel Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierra. Querido compañero. Felicitaciones por todos los avances y éxitos en la agricultura. Esfuerzo, trabajo y más esfuerzo. Aquí tengo al mayor general, Leal Tellería. Mayor general, miliciano. Ministro de Alimentación. Que está haciendo el milagro de la transformación total de ese ministerio de alimentación en un poder popular. Con nosotros está aquí la vicepresidente ejecutivo. El equipo completo. La doctora Delsi Rodríguez. Bueno, pendiente de todos los temas nacionales, de todos los temas gubernamentales. Está también con nosotros la flamante y bellísima primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Silvia Flores de Maduro. Siempre en primera línea de combate. Silvia Flores. Silita la bonita. Amada y querida por nuestro pueblo. Silita. Siempre está en combate. Por eso es la primera combatiente. Porque siempre está en combate, Silvia. Bueno. Estamos el equipo aquí concentrado. Uno lee todos los días artículos. Artículos de supuestos economistas de la economía mundial. Artículos muy, muy perdidos sobre la economía neoliberal que hablan sobre los países de América Latina. Y yo creo que nosotros estamos dando en el clavo. Porque estamos concentrados en levantar la economía real. Los motores económicos reales. Que cuesta tiempo. Que cuesta trabajo. Que con el bloqueo y las sanciones nos las ponen más difíciles. Pero es el camino. Y se lo digo. A los pueblos de América Latina y del Caribe. A los movimientos revolucionarios del continente. A los movimientos progresistas. El camino es construir la economía real. Y como decía Alí Rodríguez Araque. Nuestro gran Alí Rodríguez. El punto de partida. La base fundamental de la economía real. Es la tierra. Es el campo. Cuando fue secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Bueno, estuvo casi tres años. Quedaron sus escritos. Sus conferencias. Sus ruedas de prensa. Sus clases magistrales. De Alí Rodríguez. Insistiéndole a América Latina y al Caribe. El campo. El campo. La economía real. La combinación de esfuerzo. La diversificación. De la economía. Desarrollar una poderosa agroindustria. Como Venezuela tiene, afortunadamente. No cuesta mucho desarrollarla. Tampoco la tecnología es muy complicada. Ya la vamos a ver. Vamos a inaugurar. Tremenda planta. Ya la van a ver. No se lo pierdan. Aquí lo tengo. Notición del siglo. Tremenda planta. Porque no hemos parado de trabajar. Porque yo dije. Entre cuarentena y producción. No hay contradicción. Así que lo hemos demostrado. Lo estamos demostrando. Y estamos entrando precisamente en un momento importante. Están llegando las lluvias al país. Vamos al ciclo de siembra invierno. 2020. Venezuela. Bueno, yo ayer, quizás hoy comente, señora vicepresidenta, algunos temas. Está quedando bello el plan de flexibilización progresiva, disciplinada y organizada de todos los sectores de la economía venezolana, de la sociedad venezolana. Hoy tuvimos un solo caso de transmisión comunitaria. Bueno, si nosotros vemos las curvas de cómo se comporta la pandemia, el virus coronavirus en el país, vemos que quedó aplanada hace tiempo. Y que estamos llegando a la meta que nos propusimos. El día 76. Fue la meta, tomando en cuenta lo que fue la experiencia de Wuhan, en nuestra hermana República Popular China. El día 76, con la curva totalmente aplanada, como lo dijo hoy el ministro Jorge Rodríguez en su rueda de prensa, que ustedes pudieron ver, con la curva totalmente aplanada. Un solo caso. Ahora, llamó la atención, como hizo el ministro Jorge Rodríguez, las redes sociales financiadas por el gobierno de Estados Unidos, por el escualidismo aquí, la derecha, el guaidocismo. Las agencias de noticias tratan de buscar titulares contra Venezuela. Desconociendo la realidad, el morbo, se les sale el morbo por aquí, por la boca, el morbo, la sangre se les sale. Quieren sangre en Venezuela. Quieren que la pandemia se apodere del país. Y no, no. Venezuela no lo permitió por su disciplina, por su cuarentena, gracias a nuestros equipos médicos. No lo lograron. No. Ahí tenemos algunas cifras. Ah, que han subido las cifras. Quieren desconocer las agencias de noticias, AP, F, Reuters, y todas las cadenas de prensa del país, ABC, Clarín. Porque ellos se combinan. Dicen, vamos a sacar martes y miércoles, que en Venezuela crecen los casos. Y entonces titula en el mundo entero. Pero no dicen que el 80% o más de los casos que hemos tenido en 15 días vienen de Colombia, de Brasil, de Ecuador y de Perú. Son casos de esos países. Son casos de esos países. Dice, aquí tengo los datos. El día de hoy, ah, sí, ellos sacan 39, 39, perdón, 34 nuevos casos. Dos casos de transmisión comunitaria. Corrijo, dos casos de transmisión comunitaria. Dos casos de contacto con viajeros de Colombia. Y 30 casos, todos de Colombia. Son 30 casos que los colombianos tuvieron que haber detectado en su tierra, porque son venezolanos que se contagiaron en Colombia hace días, hace semanas. Pasaron la frontera huyendo de Colombia, huyendo de Colombia. Ustedes, periodistas de las agencias internacionales, de los medios internacionales, que no quieren recoger la verdad de Venezuela, y solo los mueve el morbo, la maldad, la perversidad. Son 30 casos de Colombia que ingresaron por la frontera de Apure 24 y por la frontera del Táchira 6. Nosotros pudiéramos agarrar al vicepresidente y decir, son casos colombianos, y no los contamos para Venezuela. Ah, pero el morbo, nosotros actuamos con la sinceridad. Son casos que fueron detectados por nuestro sistema de salud y los contamos. Ah, pero tienen 15 días entonces ellos mismos. Es increíble. Yo me meto en Twitter, por ejemplo, y me pongo a ver las cuentas tuiteras financiadas por el guaidocismo, por la embajada gringa en Bogotá. Y me pongo a ver el morbo, cómo ellos disfrutan. Sí, llegó la pandemia a Venezuela, la pandemia cunde, la pandemia se multiplica, la cosa se va a poner peor, y ellos disfrutan. Ah, pero ¿quién disfruta? El que vive en Bogotá. Y le desea mal a su país, los que viven en Miami, los mayameros, y un puchito, un grupito de gente malintencionada, muy, 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 muy malintencionada, enfermas de odio, de odio, de venganza, enfermas de colonialismo, de imperialismo en su mente, enfermas de guaidocismo en su alma, que le quieren el mal a Venezuela. Pues sépanlo que no lo van a lograr. Venezuela está bendita, está bendecida y protegida por una política de salud correcta. Así que, bueno, seguiremos, ustedes saben, avanzando todos los días, en la salud, en la protección. Tenemos un conjunto de elementos del plan de flexibilización, bien, pero bien importante, del plan de regularización, normalización y distribución de la gasolina. Sobre eso tengo que también hacer un comentario, vicepresidenta, porque la gasolina que hemos traído del exterior, de Irán y de otros países, la hemos pagado con dólares. Y mucha gente me propone, y estoy de acuerdo, que la gasolina hay que cobrarla. Y estoy dirigiendo un equipo especial de consultas nacionales, un equipo de especialistas, para ver el monto del cobro de la gasolina, para ver el monto del cobro de la gasolina, que vendrá dentro del plan de normalización y regularización, y pido todo el apoyo y la comprensión de Venezuela. Sobre todo después de haber pasado la roncha de estos dos meses, donde el gobierno imperialista de Estados Unidos logró quitarnos los insumos y la gasolina que venía a Venezuela en barco. Lo lograron en su momento. Donald Trump, el guaidocismo, logró quitarle la gasolina a Venezuela. Pero nosotros hicimos un plan de resistencia, de contraofensiva, y ha llegado el momento del avance, del avance, del avance, regularizar, normalizar y resolver este asunto. Se los dejo ahí, pues, este comentario hoy día, miércoles 27 de mayo, miércoles productivo. Bueno, aquí tenemos al Ministro de Agricultura. ¿En qué momento estamos en la producción? Llegan las lluvias. ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar? ¿Cuál es nuestro mensaje a los sectores productivos? Coronel Comandante Castro Soteldo, por favor. Gracias, compañero presidente, y gracias a todos los compañeros que han venido siguiendo muy de cerca el plan productivo. El equipo de finanzas, nuestra compañera hermana, la vicepresidenta del Cis Rodríguez, que ha venido siguiendo día a día los avances en todo el proceso productivo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios que ya llegaron las lluvias en buena medida. No llegaron ni tan torrenciales ni tan escasas. Un poquito tarde, pero ya iniciaron. En segundo lugar, presidente, señalar que ya hemos también diseñado y puesto en marcha un nuevo esquema de financiación para el sector agroproductivo, de las cuales usted hoy va a reafirmar algunas políticas en ese sentido vinculadas al tema de activación y fortalecimiento de las bolsas agrícolas a nivel nacional. Y por otro lado, también los esquemas de financiamiento que, con la banca pública y privada, venimos haciendo a través de la banca y a través de nuestra empresa Agrosur. En tercer lugar, presidente, señalar que, tal como lo hemos venido diciendo en todos los encuentros con los productores, que nuestro foco de atención está centrado en el sector campesino. Y recojo sus palabras iniciales del concepto de economía productiva humanista, que no es un simple eslogan político ni teórico, sino que en el país se está poniendo en práctica un modelo cuyo centro de atención es el ser humano. Y en el caso particular nuestro, el campesino. Estamos ya cercanas a las 200.000 hectáreas en este ciclo, reportadas en sectores campesinos en 10 estados. Guarico, Portuguesa, Varina, Coge, Yaracuy, Zulia, Carabó, Miranda, Pure y Mérida. Y hoy vamos a ver ejemplos de ellos, como usted nos ha dicho. Entrega de insumos a los productores en el sitio, a los campesinos de verdad. Ese es un elemento que está allí. Y otro elemento, presidente, es que hemos venido consolidando el sector agroindustrial, que también usted hoy va a tener algunos elementos allí que mostrarnos, de manera tal que todos los actores del sector agroalimentario articulados. Y por otro lado, la articulación a nivel institucional, con el compañero Tellería, con la Vicepresidencia Económica, Ministerio de Finanzas, hemos logrado conformar un bloque sólido, homogéneo, de actores políticos que le dan vida a este concepto. Un concepto que tiene una dimensión social importante que se traduce en las misiones y en las redes de distribución, en las redes de los CLAP productivos, más que distributivos, productivos, que tiene un componente político en la definición de la territorialidad de la producción y la distribución, y que tiene, por supuesto, un componente de producción real, que se traduce en lo que hoy vamos a ver en el desarrollo del programa de estatal. Vamos a verlo de inmediato, vámonos para el llano venezolano. Y vamos a ver entonces, coger desde allá, el llano venezolano, la entrada del llano venezolano. La tierra que vio nacer Asilia Flores, primera combatiente, lideresa revolucionaria de Venezuela y de América Latina, Asilita Flores. Combatiente, combatiente, combatiente. Vámonos directo. Allá se encuentra Margot Godoy, gobernadora, querida compañera. Se encuentra con productoras y productores para la entrega de financiamiento en el plan AgroCogedes, ciclo invierno 2020. Adelante. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela, saludamos a nuestro presidente y al equipo económico, que día a día hace un extraordinario esfuerzo para conducirnos hacia victorias seguras. El día de hoy estamos desde la sede de AgroCogedes, en la ciudad capital de nuestro estado leal, invicto y productivo, bueno, realizando el acto de financiamiento del ciclo invierno. Productores y productoras que han dado un paso al frente, porque hemos entendido que entre cuarentena y producción no hay contradicción, presidente, pero quiero que sea la autoridad única de agricultura en el estado. El compañero Carlos Linares es el que comente cuáles son las metas y cuáles son los métodos que vamos a emplear en este ciclo invierno 2020 en Coge. Adelante. Saludos, señor presidente. Bueno, quiero suscribir lo que dice nuestra hermana Margot Godoy, gobernadora del estado. Más de 9.000 hectáreas puestas en escena, financiamiento a través de AgroCogedes por segundo año consecutivo, más de 3.000 hectáreas de cereales, más de 57 productores, a través también de agricultura urbana, los movimientos sociales, el partido, el gran polo patriótico, las fuerzas armadas, a través del Autisec, un mecanismo innovador, señor presidente, que hemos venido utilizando. Vamos a arrancar a trabajar con bioinsumos, como biofertilizantes, buscando optimizar los recursos y ser eficientes. Más de 1.000 productores. Queremos cosechar en este ciclo más de 30 millones de kilos en nuestro estado invicto y productivo de Coge. Así es, somos del tamaño del compromiso que se nos presenta. Pero también queremos compartir, presidente, un testimonio de una productora, una mujer de la patria, que ha venido creciendo a la mano del gobierno bolivariano. Se trata de Elvira Chirino, un testimonio hermosísimo que sin duda alguna debe convertirse en motivo para los que aún no se han incorporado y hacemos una convocatoria también desde aquí. Vamos todos juntos. Elvira. Hola, presidente, ¿cómo está? Mire, mi nombre es Elvira Chirino. El año pasado AgroCoged me financió 20 hectáreas de arroz y entregué 100.100 toneladas de arroz. Y este año me está financiando, estoy creciendo un poquito más con 30, que si Dios quiere voy a entregarle 150 toneladas de arroz. Así es, una conciencia. Ha venido creciendo la conciencia, la organización, la capacidad de trabajo, como bien lo indicaba Carlos. Bueno, hemos entendido la necesidad de combinar fórmulas. El Ministerio de Agricultura y todo el equipo nos ha dado alineamientos, incorporar la innovación, los bioinsumos, aprovechar al máximo y alcanzar el máximo rendimiento con la semilla nacional, la semilla producida en Venezuela, rompiendo esquemas que nos generan dependencia, presidente. Así que desde aquí, bueno, ratificamos el compromiso. Queremos reconocer a los pequeños, a los medianos productores, a los productores privados que han visto también en el esfuerzo del gobierno de agrocogeos como iniciativa complementaria desde la gobernación, presidente, nos hemos incorporado con mucha firmeza a la siembra. Y en definitiva, todos estos 29 millones de kilos, casi 30 millones de kilos que esperamos cosechar, perfeccionando los mecanismos de acompañamiento, van a nuestras plantas, para traducirse en harina, maíz precocida, en arroz y todos los rubros que vamos a ir incorporando progresivamente, hecho en coger a los combos que la, presidente. Más de 350.000 combos están siendo elaborados aquí para abastecer a nuestro Estado y también una parte de Carabobo y de Aragua. Gracias, presidente, por la confianza. Aquí decimos, leales siempre. Seguimos en perfecta unión cívico-militar sin bajar la guardia en esta batalla por la vida contra el COVID-19. ¡Juntos, todo es posible! Gracias, Margot. Lidereza, joven, del llano venezolano, gobernadora. Ahí está la fortaleza real política de liderazgo moral, espiritual de nuestro país. Una fortaleza de tener un liderazgo activo, dinámico, trabajador, preocupado, buscando soluciones, articulando. Ahí está Elvira, mira. Le financiaron 20 hectáreas de arroz. Ahora va para 30. Y como Elvira hay mil, dos mil, tres mil productores pequeños que cuentan con el financiamiento, con el apoyo, que están dedicados de sol a sol, como dice la canción, de sol a sol. Desde que antes que amanezca están dedicados a la siembra, al cuidado, al cultivo, a todo el trabajo. Un trabajón que hace nuestro pueblo en el campo. Trabajón que hacen los productores en el campo. Y a Venezuela, gracias a la política que diseñó el comandante Chávez personalmente, al proyecto, al plan de la patria, a los pasos que se han dado, cometiendo errores a veces, no teniendo la experiencia suficiente en otras oportunidades. Ajustando, corrigiendo, rectificando y mejorando todo siempre. Siempre, siempre. Los mecanismos de financiamiento, los mecanismos de apoyo, los mecanismos para garantizar los insumos. Siempre hay un parto cada temporada de siembra. Bueno, preocupándonos todos los días, coordinando con los gobernadores, con las gobernadoras, con el liderazgo real del país, con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya Venezuela ha echado la base para un salto productivo en todos los rubros alimentarios del país. En todos los rubros alimentarios. Yo designé un nuevo ministro de Pesca y Acuicultura. En sustitución de Dante Rivas. Quiero agradecerle a Dante Rivas. Protector del pueblo de Nueva Esparta. Va a nuevas tareas, Dante Rivas. Y sigue al frente del Estado de Nueva Esparta, protegiendo al pueblo. Y pusimos a un muchacho, un joven, de casi 40 años de edad, Jesús Laya de La Guaira, un experto en todo el tema de la pesca, para que lidere los movimientos de pescadores. Esos pescadores, los que capturaron a los mercenarios, los mismos, que tienen la red para pescar, y en el otro brazo tienen una caja o un iglas. Para defender los mares y las tierras de Venezuela. A los pescadores, le pido todo el apoyo a Jesús Laya, el nuevo ministro de Pesca y Agricultura. Porque vamos nosotros, tenemos las condiciones para un salto productivo real. Por eso sigo hablando de la economía real, señora vicepresidenta. Señor Jorge Rodríguez. ¿Ustedes qué les gusta estudiar los temas? Hay muchas tesis neoliberales, colondrinas o socialdemócratas, que les gusta hablar por hablar. No saben los qué producir una caraótica. Y hablan, gamelote, esos sí saben producir, gamelote, pero por la lengua. Gamelote y gamelote. Nosotros estamos concentrados en los motores de la agenda económica productiva desde el año 2016, ordenando cada motor con paciencia, el financiamiento, y el gobierno de Estados Unidos atacando, 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 y nosotros respondiendo, 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 ¿verdad? Y trabajando sin descanso para garantizar el alimento. Nos vamos directo porque verdaderamente hay buenas noticias hoy para Venezuela. Vamos a participar de la inauguración de una gigantesca y poderosa planta procesadora de harina de maíz precocida que queda allá en la parroquia Río Acarigua. En el municipio de Araure, allá está nuestro vicepresidente de Economía, Taret El Aysami, para mostrarle esta maravilla de inversión que terminó de instalarse en medio de la pandemia. Entre pandemia y producción no hay contradicción y esta gran planta le va a garantizar la arepa a toda Venezuela. Adelante. Muy buenas tardes, querido presidente. Los saludamos desde el estado portuguesa, desde estas llanuras. Hoy nos ha bendecido Dios con una lluvia hermosísima. Aquí me acompaña el gobernador, nuestro querido hermano Rafael Calles, y también el propietario de este inmenso complejo, el señor José Espinosa. Presidente, vamos a compartir con usted la inauguración de una planta industrial, una gran planta industrial de harina de maíz precocido, llamada harina arepa. Aquí está, presidente. El primer kilo producido en esta gran planta, en este complejo industrial en el estado portuguesa. Quiero destacar que esta planta es una planta que fue financiada por el gobierno bolivariano y en tan solo nueve meses, un ejemplo a seguir, y les adelantamos nuestra felicitación a los empresarios y productores de Venezuela. En nueve meses han construido una planta que hoy día procesa 300 toneladas de harina de maíz precocido, que va directo al budare de la familia venezolana. En esta primera etapa, también tiene una capacidad de almacenamiento de 48 mil toneladas y está en un proceso de construcción y ampliación para alcanzar 168 mil toneladas de materia prima. Pero, presidente, algo que hay que destacar, esta planta, la segunda etapa, que lleva un avance significativo, va a superar la producción en 1.300 toneladas a día. Repito, 1.300 toneladas a día. Aquí podemos decir, presidente, como lo decía nuestro amado comandante Hugo Chávez, refiriéndose a Augusto Mijares, frente a las adversidades, frente a la situación más complicada, siempre el pueblo venezolano, nuestros empresarios, nuestros trabajadores, nuestros productores, sacan y sobreponen lo mejor de sí. Lo afirmativo venezolano, diría Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano. Quiero darle la palabra brevemente al propietario de este complejo industrial que hoy estamos inaugurando junto al pueblo venezolano, porque este producto se va a distribuir no solamente en la cadena de los CLAP, sino que también en todos los supermercados, todas las comercializadoras, y van a contar con un producto de calidad producido aquí por manos de trabajadores y trabajadoras venezolanas y venezolanos, producido por nuestros campesinos y campesinas. José Espinosa. Ante todo, muy buenas tardes. Primero, demole gracias a Dios por participar en este proyecto. Fue una gran parte financiada a través de unos créditos del Estado venezolano, y aquí estamos creciendo cada día más, como lo dijo el ministro aquí presente, tenemos las ampliaciones, y con el favor de Dios, la segunda parte debería estar inaugurándose otra vez en diciembre, y la tercera parte para mayo del otro año, si Dios quiere primeramente, y estamos muy contentos y muy agradecidos por el apoyo prestado por parte del Estado. Muchas gracias. Buenas tardes. Le pasó al gobernador. Bueno, presidente, también no podemos dejar de recibir el saludo del gobernador Rafael Lacalle, que ha sido un ejemplo de lo que es la Venezuela productiva, la Venezuela potencia. Rafael, tu consigna, producir es vencer, y este es un ejemplo concreto de lo que es esa consigna hecha realidad. Bueno, saludos, presidentes, de acá de Portuguesa. De verdad que nos llenamos de orgullo, de satisfacción, por el gran esfuerzo que vienen haciendo nuestros campesinos, nuestros productores, nuestros pequeños y grandes productores, y también nuestros empresarios, que creyendo en el país, creyendo, por supuesto, en la gran capacidad productiva que tiene nuestro Estado, han invertido en una de las plantas más grandes que se ha hecho en esta zona llanera. Más de 300.000 toneladas a día. Producir es vencer. Dios bendiga a nuestro presidente, Dios bendiga al pueblo de Venezuela. Hasta la victoria siempre, presidente. Le mandamos las bendiciones de las llanuras de Portuguesa a usted y al pueblo de Venezuela. Un gran abrazo. Me llegó, miren, a Harinarepa. Harinarepa, la mayor calidad del mundo. Una nueva planta. Y así están surgiendo. Más de 30 marcas han surgido, me dice el ministro de la Altellería. Más de 30 marcas han surgido para vencer la especulación y al monopolio. Hay que vencer el monopolio produciendo, diversificando. Y la especulación con precios justos como va a haber con esta marca, Harinarepa. Agradezco a los empresarios privados que me invitaron para esta inauguración. Me mandaron, ahora Sila y yo llegamos en la tardecita a la casita, Silita y Nico y hacemos nuestra arepita. Silita y Nico con su arepita. Aquí estamos. Con mucho amor, con mucho gusto, ¿no? Felicito a este conglomerado del llano venezolano. Van a producir 9.000 toneladas mes arrancandito. 9.000. En diciembre, cuando vengan las hallacas, están produciendo 1.200 por día. Quiere decir que están produciendo 39.000. Más de la mitad de la harina de maíz precocida que se consume en Venezuela lo va a producir esta planta en diciembre. Y empezando el año 2021 produce mucho más allá del consumo del país. Quiere decir que viene a diversificar las marcas y a garantizar la arepa del venezolano. Felicitaciones Harinarepa nace una gran y nueva industria de la arepa venezolana. Felicitaciones empresarios, trabajadores. Buenas noticias para Venezuela. Muy buenas noticias. Por eso ahora nos vamos directo, directo a Puerto Cabello porque todo es una cadena productiva. La economía real sigo insistiendo. La economía real yo le propuse a la vicepresidenta ejecutiva que coordine con el canciller una conferencia económica de la economía post pandemia del ALBA de los presidentes y primeros ministros del ALBA y podemos invitar a otros presidentes y primeros ministros. Vamos a hacer un debate de cuál es la economía real, cuál es la economía que deben hacer después de esta pandemia, cuáles son las debilidades de nuestros países, cuáles son las nuevas fortalezas por construir, Nicaragua, Cuba, Venezuela, los países del Caribe, la alternativa del mundo, la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, para fijar los criterios de la economía real que le garantice a nuestro pueblo el vivir viviendo. Lo que decía el comandante Chávez, recuerden ustedes el vivir viviendo, lograr una vida humanamente gratificante para nuestros pueblos como etapa fundamental de la construcción del socialismo bolivariano, del socialismo cristiano, del socialismo humanista hacia adelante. Vámonos directo a Puerto Cabello, porque allí vamos a presenciar junto a nuestro alcalde Juan Carlos Ventancur, la entrega de las maquinarias al consorcio Agrosur y a la empresa socialista Pedro Camejo Negro I. Adelante. Vamos a ver. Mis bendiciones, presidente Nicolás Maduro. Aquí nos encontramos en el estado Carabobo, municipio de Puerto Cabello, conjuntamente con el compa presidente de la empresa socialista Pedro Camejo, empresa agroindustrial, recibiendo conjuntamente para toda Venezuela en el convenio China-Venezuela 50 cosechadoras de alta tecnología para nuestros campos y así mejorar, producir y mejorar nuestra alimentación en toda Venezuela. Que la producción sea lo primordial por ordenamiento del Ejecutivo Nacional y que usted dirige. Por eso es tan importante que en el Ministerio de Agricultura y Tierra, desde la empresa socialista Pedro Camejo, estemos recibiendo este tipo de maquinaria para potenciar lo que es la agroindustria en nuestro estado, en nuestro país y nosotros podemos, ante este bloqueo criminal que nos tienen países y potencias extranjeras como los de Estados Unidos y países aledaños puedan decir nosotros seguimos trabajando en el convenio China-Venezuela y aquí está una vez más nuestro amigo compa, presidente de la empresa socialista Pedro Camejo para que nos indique la parte técnica de este importante logro en la llegada al país de esta maquinaria. Saludos mi comandante presidente desde la Puerto Cabello Euroica Revolucionaria nos encontramos recibiendo este conjunto de maquinaria que se complementan a los 200 tractores de 50 caballos que llegaron en días semanas pasadas y también a los 100 tractores de 200 caballos que harán un esfuerzo revolucionario para seguir atendiendo la agricultura en el territorio nacional. Estas cosechadoras forman parte de esos convenios que la revolución bolivariana hoy ha seguido trabajando firme y contundente bueno estas cosechadoras tendrán en la tarea hora de 2.800 kilos que se traduce en más de 20 toneladas en 8 horas de trabajo junto a la fuerza en todo el territorio nacional. Cabe destacar que en medio de una crisis del sistema capitalista y un bloqueo económico a la patria bolívar aquí estamos sus alcaldes sus gobernadores sus ministros trabajando junto al pueblo y cumpliendo la orden que usted ha dado producir es vencer y en Puerto Cabello y en Venezuela estamos venciendo mi comandante en jefe mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela bueno aquí Rodilla en Tierra su pueblo organizado las empresas del Estado Nacional nuestro gobernador Rafael Lacaba nuestros alcaldes todos todos unidos pueblo en unión cívico militar comprometido con nuestro pueblo con el país y con el mundo aquí nadie se rinde viviremos y venceremos venceremos viviremos y venceremos y construiremos un mundo una sociedad humanamente gratificante tomemos ese concepto señora vicepresidente una economía para una sociedad humanamente gratificante ahí está la tesis nuestra del socialismo bolivariano una economía real productiva para una sociedad humanamente gratificante para la satisfacción de necesidades reales para fortalecer el sistema de salud el sistema alimentario el sistema educativo ¿verdad? para fortalecer la prestación de los servicios públicos una economía una economía real que produzca empleos sustentables sólidos verdaderos bueno y que avance una economía que avance en la producción de riqueza ¿ah? de riqueza nosotros si no no hubiéramos podido resistir teniendo enfrente al imperio más miserable dirigido por unos mafiosos con con ínfulas de cowboy mafiosos con cowboy ¿no? una guará de de liga ¿no? mafiosos con cowboy y que van contra los países que levantan la frente la dignidad la moral y que quieren ser libres como somos nosotros libres absolutamente libres de cualquier imperio con dignidad con moral construir una economía es posible ahí está el milagro de china milagro histórico hecho con trabajo con ciencia tecnología con planificación con esfuerzo con unión nacional ahora el imperialismo quiere reactivar una guerra fría para dañar a china para destruir a china y todos los días el gobierno de Estados Unidos ataca a china la ataca de manera injusta y está tratando de hacer una coalición internacional contra china y todo por la economía porque china es la gran potencia tecnológica científica económica y financiera del mundo del siglo 21 y lo logró con esfuerzo propio y ustedes ven la economía china toda toda produce toda produce una economía integrada que quizás es la única economía del mundo que va a crecer en este año de pandemia del 2020 que supo superar la pandemia china y que está ayudando en este momento a 150 países del mundo ayudándolo incluyendo Estados Unidos incluyendo a todos los países de Europa y claro está incluyendo a sus hermanos revolucionarios de Venezuela nuestros hermanos mayores la República Popular China en estos días llega un nuevo envío espectacular de apoyo chino para la salud en contra de la pandemia espectacular ustedes lo van a ver no voy a adelantarme le dije a la vicepresidenta que lo reciba para que le muestre al país como recibimos de la China y así como recibe Venezuela reciben 150 países del mundo la guerra contra China es una guerra injusta inmoral los ataques diarios que hace Trump contra China desde Venezuela los rechazamos y nos solidarizamos con el hermano Xi Jinping y la República Popular China China puede contar con Venezuela con nuestra hermandad nuestra lealtad nuestra solidaridad estamos con China en este combate por la verdad por la paz por un nuevo mundo de desarrollo así China lo logró y si China lo logró podremos lograrlo todos los pueblos del mundo más si nos unimos por eso este seminario presidencial del ALBA sobre el tema de la economía y la pospandemia del coronavirus a la construcción de una economía productiva real para una sociedad humanamente gratificante ahí está pues ahí está vicepresidenta le hice el trabajo completico vámonos directo al Estado Varina ahí está nuestro hermano Argenis Chávez Fría líder y gobernador está con el general de división Víctor Rosa jefe de la zona de defensa integral de Varina están con compañeros del equipo del trabajo allá en los Guasimitos parroquia Guasimitos municipio Ospino vamos a la entrega de semillas e insumos agrícolas para la producción de esa tierra hermosa y productiva de Varina adelante Argenis hoy estamos en la sede de la corporación agrícola Hugo Chávez Frías una empresa de la gobernación del Estado que viene haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura en este caso para la siembra de arroz y de maíz el Ministerio apoya a esta corporación a través de Agrosur la cual está financiando todo lo referente a la semilla de maíz y arroz y los agroquímicos la corporación Hugo Chávez está adquiriendo todo lo que tiene que ver con el abono la uria y la fórmula y resaltar presidente que esta fórmula está sustituyendo a el tradicional NPK producido por una empresa nacional con la cual la corporación Hugo Chávez está haciendo convenio para ser utilizada esta fórmula por los pequeños y medianos productores que estamos financiando este año presidente vamos a sembrar en Varina más de 7 mil hectáreas a través de la corporación 7 mil hectáreas de maíz y más de 3 mil hectáreas de arroz en este caso arroz pionero y algo bien importante el arroz para la semilla semilla para los próximos periodos de siembra en nuestro estado tenemos que impulsar desde luego la siembra de semilla para dejar de depender en ese sentido de otros países así es que ese trabajo conjunto entre agrosur la corporación Hugo Chávez y desde luego los pequeños y medianos productores del campo en nuestro querido estado Varina es lo que va a garantizar una próspera siembra en estos dos rubros tradicionales me acompaña el general Rosa jefe de la Sodi Varinas además de funcionarios del ministerio y algunos productores del campo por parte del ministerio nos acompaña el viceministro Fai Cassen viceministro de agricultura y tierra quien hoy ha venido a Varinas a acompañarnos y a dar sus impresiones y sus orientaciones a la corporación de la gobernación del estado y a estos pequeños y medianos productores bienvenido a Varinas Fai gracias combativo y aguerrido gobernador saludo camarada de combativo presidente hoy como usted bien lo dijo incorporando más de 10.500 hectáreas en cereales en maíz amarillo y en maíz blanco así como en arroz importante camarada combativo esto con los actores con los sujetos propios de la revolución del campo con los pequeños con los medianos productores con las organizaciones populares campesinas de base con la agricultura familiar comunal toda esta alianza estratégica diciendo que Venezuela está al pie de lucha rodilla en tierra para garantizar el alimento de todos los venezolanos gobernador adelante gracias paisano este año hemos logrado entregar todos los insumos a tiempo acaban de llegar las lluvias a nuestro estado Varina y ya todos los productores tienen la semilla tienen el agroquímico tienen el fertilizante y desde luego tienen su tierra preparada eso garantiza una buena cosecha en nuestro estado porque nosotros juntos venceremos juntos venceremos ahora Jenny querido compañero yo veo la tierra varinesa como se mueve y tengo que recordar a nuestro amado comandante Hugo Chávez como amó el llano venezolano Chávez Chávez fue porta estandarte de la llaneridad y convirtió la llaneridad como base cultural de la recuperación de la identidad del venezolano de la autoestima y el orgullo de ser venezolano que lo tenemos fuerte sólido y fue lo que Chávez le aportó en demasía a la cultura del siglo XXI a la cultura venezolana la llaneridad el amor por la tierra por el llano por la música por el arpa cuatro maracas que será de la vida de corazón llanero corazón llanero tiene que adaptarse escalona bueno ustedes quedaron a la antigua a la romana tienen que adaptarse a las videoconferencias a los videoconciertos quiero ver todos los cantantes a los niños y niñas que fueron seleccionados de corazón llanero a los jóvenes de los liceos que ya fueron seleccionados quiero ver el concurso de corazón llanero ¿les parece? Silvia ¿te parece? lo quiero ver se puede hacer ah, no se puede ir a un teatro no se puede grandes concentraciones lo hacemos por videoconferencia bien chévere bien chévere cada quien en su teatro pin, pum, pa corazón llanero el corazón del llano todo esto le brota a uno este sentimiento hermoso le brota a uno cuando tenemos contacto con la tierra de Varina mi saludo y le pido a Dios todas las bendiciones al maestro Hugo de los Reyes Chávez el gran padre de nuestro comandante Hugo Chávez el roble de los llanos Hugo de los Reyes saludos y bendiciones también a doña Elena doña Elena denos sus bendiciones todo su amor así es Varina Varina le trae recuerdos a uno y sabemos que el espíritu inmortal de Chávez está presente en esta batalla que estamos dando por la verdad y la dignidad de Venezuela vámonos de Varina al Guarico el llano venezolano inauguró lluvia llovió fuerte en el llano hoy están llegando las lluvias se va mayo y nos deja las lluvias lluvias de mayo lluvia 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 que va a llegar tuvimos tres meses de sequía candelosa dura candela pura candela pura aguantando allí resistiendo y sembrando 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 trabajando 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 perseverando 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 y nos vamos para el Guarico allá está el gran líder del Guarico José Vázquez en la activación de los silos para almacenar cereales para almacenar el arroz allá está con Pedro Malaver presidente de Agropatria con el general de división Winder Urdoneta comandante del Guarico con el alcalde del municipio Francisco de Miranda Francisco Graterol adelante José Vázquez gracias presidente les saludamos desde la tierra de los arrozales aquí en Calabozo en compañía de Pedro Malaver presidente de Agropatria de nuestro general de división Winder González Urdoneta comandante del azote de nuestro alcalde Francisco Graterol de los productores y productoras hoy como usted así lo ha dicho puesta en funcionamiento del programa nacional de silo de esta planta que hace unos meses usted nos entregó con la tarea de ponerla en funcionamiento con una capacidad operativa al máximo hoy podemos decirle a Guarico y a Venezuela que está plenamente operativa 40 mil toneladas 40 millones de kilos de arroz paddy podrán almacenarse recibirse acá en esta planta que tenía bueno un tiempo por múltiples razones inoperativa hoy podemos decirle presidente a los productores del Guarico a los productores de arroz y productoras de este municipio que esta planta en alianza estratégica del gobierno la hemos reactivado la hemos rehabilitado aquí se han hecho un conjunto de mejoras también los trabajadores y trabajadoras son más de 38 trabajadores directos y los trabajadores indirectos que se suman a todo este proceso productivo pero yo quiero que Pedro Malaber presidente de Agropatria también que en la alianza estratégica del gobierno nacional a través del ministerio comandante Castro Soteldo a través de todo su equipo la gobernación y la alianza estratégica del sector privado Pedro presidente viva la patria esta unidad de producción presidente como ya lo decía el gobernador se va sumando al conjunto de silos a nivel nacional que usted recientemente creó a través de la empresa nacional de silo donde da una capacidad operativa de recepción de cereales de más de un millón cuatrocientas mil toneladas a nivel nacional y esta planta formará parte de ese gran encadenamiento que a través del ministro Castro Soteldo y el gobernador Vázquez han logrado de forma conjunta ejecutar por vía agropatria esta gran alianza estratégica que hoy se convierte en un paso importante de consolidación de todos los procesos productivos en materia cerealera a nivel nacional gobernador gracias pero también presidente decirle que aquí está el ingeniero Samuel Hernández que ha estado bueno desde el inicio en la responsabilidad de lo el mejoramiento rehabilitación impuesta en marcha de estos silos Samuel que nos dice saludo presidente se ha trabajado arduamente para el desarrollo de nuestro país y la producción nacional y seguiremos trabajando incansablemente para seguir estos logros también presidente decirle que ha nacido aquí en la tierra de los arrozales a través de la planta el banco del arroz consiste específicamente en que el productor que ha cosechado nosotros en este momento tenemos ya 14.000 hectáreas cosechadas 47 millones de kilos de arroz producido entre el sector privado y el sector público el programa del banco del arroz con esta planta viene a nacer para que el productor pueda arrimar el arroz aquí en esta planta también decirle presidente que esta planta en su segunda fase ya tenemos el 80% de una planta trilladora que está aquí y en los meses venideros máximo dos meses estaremos inaugurando esta planta trilladora para que este arroz al cual está llegando aquí arroz húmedo pueda llevarse a la mesa de los venezolanos para el consumo presidente cumpliendo una vez más su tarea su instrucción todo un equipo la unión cívico-militar aquí estamos nosotros asumiendo el compromiso para seguir produciendo producir es vencer y estamos venciendo gracias presidente adelante producir es vencer y debemos seguir venciendo insisto la economía es real insisto y lo veo como un asunto latinoamericano caribeño como un asunto de los pueblos del sur replantearnos el tema del desarrollo de un nuevo modelo económico que sea vital productivo reconsiderar todas las viejas tesis teorías pro neoliberales medio neoliberales disimuladamente neoliberales neoliberales de frente tecnocráticas hay cuantas teorías tecnocráticas hay para arreglar el mundo y no arreglar nada porque quien las elabora no han producido nunca ni un gramo de café es la economía productiva articulada los motores cuál es el motor de la tierra cuál es el motor agroindustrial el motor científico tecnológico industrial de la pequeña mediana gran industria todos los motores nosotros los tenemos definidos señor tale tela isami que me escucha compañera vicepresidenta vamos a agarrar los motores vamos a revisarlos en estos días para plantearnos una jornada de trabajo pública de gobierno de calle explicando los motores nuestra visión humanista una nueva visión de la economía debe nacer en la post pandemia del coronavirus con el esfuerzo integrado del mundo este es nuestro mensaje al mundo y lo voy a reiterar en las próximas horas en un mensaje que voy a dar a la organización de naciones unidas lo voy a reiterar yo quisiera que el mayor general leal tellería me dijera y le dijera a nuestro pueblo cómo van los planes de los clap la producción de los clap la articulación del sistema de control y distribución con la milicia por favor bueno muchas gracias mi comandante en jefe bueno realmente en el marco de todo este importante avance que hemos tenido en lo que es la economía humanista productiva es importante garantizar la seguridad alimentaria el derecho humano y alimentación y en el marco de este importante avance nosotros bueno hemos diseñado desde el año 2016 me dijeron pues esta estrategia formidable nuestros comités locales de abastecimiento y producción bueno que se han convertido básicamente en una estrategia perfecta si se quiere para superar todos estos embates de la guerra económica amarrado de la producción nacional y en ese sentido mi comandante en jefe nosotros hicimos una estrategia hace 10 meses aproximadamente que era lograr territorializar toda la producción de los combos clac y debo decirle verdad que por lo menos hasta ahora hemos avanzado mi comandante en jefe ya en tres estados que tienen el potencial y la capacidad de producir sus combos clac y en este momento lo están haciendo tres estados de las 24 entidades federales ya producen sus clac autónomamente esto es un gran logro así es mi comandante en jefe y bueno por supuesto todo esto en el marco de la eficiencia y la efectividad en el tema de distribución que poco a poco hemos ido avanzando hemos ido trabajando también bueno lo que es el control de la distribución pero de la mano con nuestros clac con nuestra milicia bolivariana hoy en día tenemos un sistema de comunicación directo mi comandante en jefe con el pueblo con los voceros con los más de 33 mil voceros nos comunicamos para de alguna manera bueno tener información directa de la mano de nuestro pueblo y poder nosotros intervenir oportunamente ante cualquier incidencia que tenga una afectación en el tema alimentario y poco a poco bueno hemos ido incorporando al pueblo con el sector privado y podemos decir mi comandante en jefe que con todo este esfuerzo productivo con esta gran maquinaria logística sobre la base de los clac nosotros tenemos garantizada la seguridad alimentaria de nuestro país en cualquier circunstancia mi comandante en jefe así es que se gobierna ya sabe diciembre una meta que le puse para diciembre a la artillería ya sabe diciembre diciembre de soles diciembre de esperanza sigamos trabajando por el futuro de Venezuela todo el esfuerzo de hoy nos permitirá tener garantizado el mañana tener garantizado el futuro y la esperanza de nuestro país con esfuerzo con disciplina con unión nacional con paz defendiendo la paz pero construyendo la con justicia además Venezuela si se puede con amor con pasión con buena voluntad con buena planificación felicito a todos los productores del campo felicito a toda la agroindustria venezolana una nueva economía debe nacer productiva y vital de esta pandemia del coronavirus ha sido una gran prueba y ahí vamos avanzando avanzando y avanzando y para terminar esta jornada de trabajo de miércoles productivo vamos a terminarlo con hermosura con poesía con bellosura con música vamos a regalarle esta canción compuesta escrita y musicalizada por Gustavo Arriaza músico venezolano bueno además de director del Teresa Carreño canción por la vida por la vida por la vida seguiremos adelante en batalla y en victoria buenas tardes a Venezuela por la vida adelante soy de un pueblo vencedor que cuando sale el sol se levanta a darlo todo por la vida una combinación de gente de amor y una tierra por los dioses bendecida donde hay pasión y convicción los herederos de la gloria de Bolivia donde hay razón y corazón para ser patria cada día sobre mi Venezuela se alinean las estrellas y con sus gustos muestran la grandeza de esta tierra hogar de un pueblo libre que en su lucha se afana engalejendo el mundo de una patria soberana sobre mi Venezuela se alinean las estrellas que con su luz nos muestran la grandeza de esta tierra con una historia inmensa de fuerza y dignidad que siguen construyendo los caminos de la paz tierra tierra hombre tierra llano grande y lealtad fuerza del hombre que lucha fuerza del hombre de paz ejército de gente fuerte que luchó por libertad y hoy continúa en batalla con el alma hasta triunfar sobre mi Venezuela se alinean las estrellas y con su luz nos muestran la grandeza de esta tierra hogar de un pueblo libre que en su lucha se afana y en dar ejemplo al mundo de una patria soberana sobre mi Venezuela se alinean las estrellas y con su luz nos muestran la grandeza de esta tierra con esto de inmensa de fuerza y de dignidad y un siguen construyendo los caminos de la paz y de la paz y de la paz y la paz Sabbat y que よろしく